Música 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 Pues yo subía plata dos Música Dice por eso no les pago los mods Pues no no hay dinero no hay dinero No hay no existe Tiene una corona Donen 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 donde ya si no se saquen la donna también se puede vender y se recaudar fondo yo ya no voy a decir nada porque luego ya ves cómo se pone con los demás sí pero no fuera el dracón porque hay por días por dios y por la vida y ya vas a empezar a discriminar también ya me voy por eso les digo voy por nico colo entonces me hago sabe ya se viste viste ya me está faltando el respeto me empezó a yo empecé o sea yo empecé pero tú le seguiste ay yo estoy buscándole donadores y todo mira mira la más de tiene pasado y no lo hizo la traición hermano la decepción nada más es que no me echan impulsos no quiere mi carro no me arranca ya está mal del motor jajaja ves nomás las mentiras falsas güey sí pero pues así vino para empezar estos carritos no llevan motor y me choca güey ah no se fue el barrio fue ya fue ya ah ok fue ya ah mira 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 y los dejaste pasar los dejaste pasar los dejaste pasar que que pero me voy a ir a ir a su lado güey me jalo me jalo de la antenita güey no manches no 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 me hagan expulsos nada más eso si te pasas sí de bien a ver ahí va la más WHIRRY efectivamente me estaban agarrando en contragolpe en contrapaso pero No sé ni qué pasó, nada más que hubo un humo ahí y brinqué a los pendejos. No, a poco, sí, a tu qué, está bien, mete el Goal Master, mira, da la portería, qué traición wey, qué traición wey, me chocaron, me chocaron, toda la vida es lo mismo wey, toda la vida. Yo no chequeé, me chocaron. Órale, ahora yo lo chequeé. Van dos. Entra, 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 pero fue mío. Pero fue asistencia. No importa. Pero fue mío. Pero fue mío. Ah, sí llego al robo. Sí, nos dimos cuenta. Casi no se te va. Ya gámenla. Ya gámenla. Mira, wey. Agua ni te va a rematar. Sí, el barrio ya se está durmiendo. Ya, ya, ya lo rezó. Es que le fui a depositarla ya aquí wey. ¿Qué? Prepara con despertar ahí. Ah. Voy a depositarla ya aquí wey. Ah, va, va. Es que de repente ya hablas como la más que ya estás aprendiendo ese idioma. ¡A huevo! ¡Uy! ¡Cagabas, wey! Qué bueno, qué bueno. Ay, cagabas. Dejando también, estás de gol, wey. No, pues sí, míralo. Y luego de este wey, le iba a sacar. Sí, no... Y ganamos. Jajaja. 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 como este, nos vemos hasta la próxima y felices juegos